Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar, lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Da luz a mis ojos, Señor, para que no caiga en el sueño de la muerte, para que no diga el enemigo, he triunfado sobre él. Oremos. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues, y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo cuarenta y nueve. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamar de sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto. ¿Y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos llama a la salvación en el tiempo de conversión. Amén. Un saludo para ustedes hermanos de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Recordemos que la cuaresma es ese tiempo de ponernos realmente la mano en la conciencia, la mano en el corazón, en el alma, y reconocer que a pesar de que podíamos haber respondido al Señor de mejor manera, nos hemos encerrado, como dice el Papa Francisco, en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, y bueno, no hemos abierto realmente el corazón a la palabra. Para que esa palabra realmente actúe en nosotros y nos dé los frutos de salvación, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy a llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, la llamada de la palabra de Dios, pues también tiene su destinatario, su objetivo muy claro, hoy, es una palabra que se dirige a los dirigentes. Los dirigentes no son solamente los dirigentes políticos, los dirigentes económicos, los dirigentes de las ideas, también puede ser el padre de familia, la madre de familia, ya es un dirigente. ¿Y qué dice el Señor a los dirigentes hoy? Bueno, dice ciertamente, a través del profeta Isaías, una palabra bastante fuerte, ¿no? Dice, lávense y purifíquense, y habla a los príncipes de Sodoma, imagínense, los príncipes de Sodoma. Sodoma era un lugar de pecado, significaba rebeldía. ¿Cómo va a compararse ese pueblo de Dios, Israel, con Sodoma? Bueno, pues, quiere decir que su nivel de respuesta a Dios ha llegado muy bajo, ¿no? Lávense, purifíquense, aparten de mí sus malas acciones, dejen de hacer el mal, y aprendan a hacer el bien. Aprendan y discutamos, dice el Señor. Y aquí viene la parte de la esperanza, ¿no? Porque el Señor llama la atención, el Señor sacude, pero también anuncia la esperanza. Dice, aunque sean sus pecados encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. ¿En qué importante? El Señor sí puede cambiar la situación de maldad que tenemos nosotros. Solo no podemos. Por eso la salvación es una gracia de Dios. Y qué importante también, porque hoy se dirige Jesús a los escribas y fariseos, que eran, bueno, los dirigentes de Israel en ese tiempo, ¿no? Y dice, en la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su vida, porque son hipócritas. Dicen, pero no hacen, y todo lo que hacen es para que los vea la gente. Como digo, es una palabra llamada, de llamada de atención fuerte, especialmente para quienes tienen una responsabilidad. Lo comentábamos con un círculo de padres de familia, ¿no? Y ellos reconocían que se cumple siempre aquello que decía Santa Teresa de Calcuta. Decía, Santa Teresa de Calcuta, no te preocupes si tus hijos parece que no te oyen, pero recuerda que siempre te están observando. Los hijos siempre observan a los padres. Los ciudadanos siempre observan a las autoridades. Por eso un mal ejemplo, una mala conducta, es de mucha más responsabilidad. Pidamos al Señor, entonces, que nos conceda esta actitud coherente, especialmente, ¿no? Porque Él dice, no llamen a nadie padre o maestro. Quiere decir que la, el objetivo de la observación, pues no es simplemente un ser humano, aunque hay santos y hay santas, pero también es sobre todo nuestro Padre Dios, que está en el cielo. Preparémonos a la motivación, meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación, nos preguntamos, nosotros tenemos alguna responsabilidad en cualquier nivel comunitario, familiar, que implique un examen más duro, porque el que más responsabilidad tiene, más gravemente será juzgado. Tenemos esa conciencia, padres de familia, por ejemplo. Y la segunda pregunta es, realmente nosotros tenemos esta falsedad de los escribas y fariseos. Dice que hacían las cosas para que los vieran, para que los vieran. Qué interesante esto, ¿no? Porque se puede engañar a los demás, se puede pretender tener una vida buena, pero en el fondo tener un corazón apartado del Señor. Actuamos por apariencia y no a profundidad por convicción. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración nos dirigimos hoy al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, nos invitas a la sinceridad, nos invitas a la honestidad, a no hacer las cosas para ser vistos, sino para cumplir la voluntad del Padre. Concédenos, pues, esa sinceridad que tú siempre tuviste. Actuaste para hacer la voluntad del Padre, aunque no fuera lo más fácil. Danos, pues, ser en el mundo, testigos verdaderos del Evangelio, de la vida, del Evangelio en que creemos. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo cuarenta y nueve dice, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Qué importante porque después de esta regañada, diríamos, ¿no?, esta fuerte llamada de atención del profeta Isaías, o también de Jesús en el Evangelio, nosotros humildemente le pedimos al Señor, porque nos hemos vuelto ciegos, hemos perdido el camino, hemos perdido esa senda de salvación, esa pía de luz que teníamos o pudimos haber tenido un tiempo. Entremos en el silencio de la contemplación. Meditemos esta frase, ¿no?, para pedirle a Dios que, teniendo conciencia de nuestros pecados, aunque seamos dirigentes, aunque seamos guías, busquemos todos esa salvación. Entramos en la contemplación diciendo, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy, finalmente, en la acción, con ayuda del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero, recordar que todos tenemos alguna responsabilidad, no solamente los gobiernos, no solamente los líderes, no solamente, por ejemplo, la ten los padres de familia, en su casa una responsabilidad, no guiar mal a la comunidad, guía ciego, dice Jesús, que actúan para ser vistos, y naturalmente les gustan que les alaben, pero están lejos de Dios. En segundo lugar, pues, pedir ciertamente esta sinceridad, porque tenemos tantos compromisos para ser vistos, tenemos tantos compromisos para ser alabados, en el fondo, en el fondo, pues, el corazón no obedece al Señor. Tenemos sus palabras en los labios, pero el corazón está lejos de él, lo hacemos todo para tener una influencia, para tener todos alguna poder sobre los demás. Busquemos sinceramente la conversión, y esto sea posible por intercesión de María Santísima, que nos acompañe en este tiempo de conversión, Ave María Purísima, sin pecado, concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diosesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.